En la Escuela Normal Superior Cristo Rey se encuentra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, claustro educativo que lleva más de 30 años de experiencia educando y formando profesionales en todo el país. Estamos en cierre del semestre pero también estamos en la iniciación de las inscripciones para las especializaciones. Entonces, hasta hoy eran las inscripciones para la carrera de Administración Comercial y Financiera, que es una carrera que va por ciclos propedéuticos, es decir, que el estudiante con los requisitos que debe presentar se gradúa en cuarto semestre como técnico y en sexto semestre hace unas prácticas y se gradúa como tecnólogo y en décimo semestre se gradúa como administrador comercial y financiero. Los estudiantes de diferentes partes del país llegaron a la universidad para participar de la Feria Tecnológica 2017, donde se muestra con proyectos interesantes, una manera sencilla de entender la ciencia y la tecnología. La idea es que toda la teoría que se vea, ellos la vean aplicado en su vida cotidiana. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que estamos redados de mucha tecnología, pero no la podemos entender. Ellos lo que hacen es micromaquetas, micromundos pequeños, de tal manera que ellos puedan entender realmente lo que grandes teóricos han hablado frente a las transformaciones de energía, procesos de materiales y obviamente la aplicación de la física. Por eso se les llama tecnología educativa. La Universidad Pedagógica busca formar profesionales de una manera más didáctica y sencilla, buscando grandes alternativas para la educación en el país. Es una de las mejores universidades a nivel nacional, ocupando los primeros puestos. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es una universidad pública, luego sus matrículas son de precios muy cómodos, tenemos desde un salario mínimo el precio de matrículas, tenemos descuento del 10% en el certificado electoral de las elecciones del plebiscito o las elecciones nacionales. La Universidad Pedagógica tiene su sede en la Escuela Normal Superior Cristo Rey y tiene las puertas abiertas a toda la comunidad.